Hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más aquí con su amigo Diboneos esperando que se encuentres todos, todos, todos muy bien y bueno aquí lo prometido es deuda, aquí les traigo el diseño en forma escultural paso a paso como es que yo lo voy haciendo, desde que estoy pegando lo que es la forma para escultura la luneta por debajo para que agarre, fortaleza la misma forma y no esté tan, tan, tan aguadita después vamos a despegar las dos pestañas de la parte de arriba y vamos a empezar a hacer la colocación de la misma en la base de la uña recuerden que esto debe incrustar 100% bien debajo de la uña natural y si no es así le puedes cortar los laterales un poquito con una tijerita para que te introduzca bien lo que es la forma escultural por la parte de abajo y no estés batallando después de esto de haberla puesto, de haber colocado lo que es la forma vamos a empezar a hacer el trabajo en esta ocasión vamos a utilizar este blanco leche que es un blanco con poquito cristalino y este make up que es de la marca de neofactory que es el número 6 vamos a estar haciendo un diseño en técnica baby boomer y pues espero que les guste yo mi forma de trabajar es la siguiente, aquí ya está preparada la uña como si estuviera limada con primer y todo eso después pongo una primer perla en el área de peralte mientras se auto nivela yo voy limpiando lo que es el pincel después voy presionando la de los laterales y la voy a ir moldeando al gusto de la forma escultural que ustedes vayan a hacer en esta ocasión pues vamos a estar trabajando unas uñas estileto el número 6 larguitas para que ustedes pudieran ver lo hice largo para que ustedes pudieran ver lo que es el diseño entonces pues aquí es como yo lo voy haciendo voy pincelando muy bien los laterales tratándole de dar la forma puntiaguda que tiene lo que es esta uña que por eso se caracteriza por la forma puntiaguda que tiene y como pueden observar yo voy pincelando los laterales de un lado del otro para que no me quede uno más bajo que el otro siempre voy difuminándolos, siempre voy tratando de limpiar esos laterales para que no me quede mucho faldón en este proceso de las uñas acrílicas chicas es lo que pasa mucho que si no te fijas en los laterales, en los faldones es cuando te queda mucho, mucho, mucho material escurrido hacia la parte de abajo y tendrás que limar muchísimo aquí aplico otra perlita más a media uña de la uña natural y la voy a difuminar solamente hacia área de punta de la misma uña para darle un poquito más de grosor en esa parte y después aquí voy a venir con el acrílico capuchino es un acrílico capuchino muy bonito la verdad con este vamos a estar haciendo el efecto baby boomer lo aplico en área de cutícula, la voy sellando con la punta del pincel y con el cuerpo a la vez lo voy difuminando en esta ocasión ustedes pueden ir observando que el color café o el color capuchino se va incrementando y se va yendo hasta toda la base de la uña y aparece completamente lo que es una uña capuchino pero yo para poner o para poder arreglar lo que son estos detalles que yo siempre le hago de esta manera puesto que el baby boomer solamente de esta manera me sale aplico una perlita más de acrílico blanco como es traslúcida no es tan 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 blanca entonces solamente la aplico y la voy difuminando hacia área de peralte y hacia área de punta y vean ahí quedó el efecto baby boomer a mi es lo que me gusta hacer, es como yo lo hago vean como quedó ya que una vez que está seca después vamos a empezar a encapsular vamos a encapsular con una perla grande en el área de cutícula recuerden que estas uñas como están hechas a base de puro acrílico deben de llevar un refuerzo en área de punta y en área de peralte aquí lo voy a difuminar hacia ambas partes chicas y después de esto vamos a aplicar otra perla en el área de peralte para hacer las uñas acrílicas, las uñas esculturales chicas solamente es comprarse unas buenas formas que tengan demasiada adherencia que no se les estén despegando de los dedos al momento de estar haciendo la aplicación y si pueden que tengan las líneas para que ustedes mismas se vayan guiando con las puras líneas ya tanto sea una uña de estileto, una coffin o una cuadrada pueden hacerla de esa manera más fácil si tienen líneas que seguir aquí vamos a estar haciendo la siguiente uña que es la del dedo índice la vamos a estar haciendo de un color rosita traslúcido es otro cover pero un poquito más traslúcido solamente que yo voy a hacer la uña del dedo índice la voy a estar haciendo de esta tonalidad como pueden observar el acrílico se tiende a escurrir un poco hacia los laterales chicas pero ustedes mismas con su pincel lo van a ir guiando hacia la parte que ustedes quieren que vaya llegando yo lo voy llevando con el lateral del pincel si ustedes pueden observar voy dándole alineamiento a esos faldones, a esos laterales y tratando de llevarlo a la punta deseada a lo que es la punta estileto y aquí solamente lo voy bailando de lado a lado hasta llegar al número que quiero también llegar que es el número 6 después de esto vamos a hacer la siguiente aplicación en el área de cutícula creo que ya lo pusimos no, si en el área de cutícula presiono la perla ustedes pueden observar como presiono la perla y después la voy a difuminar un poquito del área de peralte la difumino pero después vengo con la punta del pincel y voy sellando el área de cutícula ustedes van a observar aquí más adelante lo vamos a ir llevando hacia el área de punta vamos a presionar perfectamente bien recuerden que debemos de limpiar constantemente los laterales y después de eso pues yo ya les enseño aquí lo que es el cover que utilicé que es el número 5 de la marca de Neofactory aquí vamos a encapsular la uña del dedo índice la que acabamos de hacer vamos a aplicar la primer perla en área de peralte la vamos a difuminar hacia área de punta y después hacia área de peralte otra vez para dejar uniforme lo que es esa perla y no nos quede como en huequitos o bajaditas y al momento de nosotros aplicar el gel nos van a salir todos los errores entonces vamos a aplicar la siguiente perla en el área de cutícula en esta ocasión como ustedes pudieron observar yo hice gruesa lo que es la zona de cutícula puesto que aquí ya si yo limo con el drill ya no voy a tener problemas de que se traiga el color o que quede muy 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 rebajado el color de esa zona entonces hay que dejarlo un poquito grueso o alto el lado de la zona de cutícula y darle el refuerzo en el área de peralte de la uña y el área de punta aquí ya voy a retirar lo que es la forma para escultura asegurándome que ya esté bien seca no sé si se fijaron que le pegué primero con la lima para ver si ya estaba seca y después aquí vamos a limar los faldones vamos a limar los faldones muy bien correctamente limarlos, limarlos muy 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 bien vamos a quitar todo el exceso como pudieron observar pues no es tanto lo que me quedó a mí de exceso después vamos a limar laterales en forma diagonal para darle lo que es pues la estructura a la uña estileto esa uña estileto que pues a mucha gente les gusta después con el drill vamos a quitar residuos de área de cutícula esta punta que yo estoy utilizando es una punta carbide grano medio de seguridad para evitar cortar a la clienta en zona de cutícula ya que si muchas veces nos llegamos a pasar de esa zona pues muchas veces las llegamos a cortar si no llegamos a tener cuidado en mi caso pues yo utilizo estas puntas por si me llego a pasar no le suceda nada y no haya ningún tipo de accidente aquí ya solamente estoy limando en la superficie muy bien rebajando el área de punta lo grueso que me haya quedado dando la estructura a la uña y ustedes pueden observar como es que queda y después de eso vamos a darle una limada un poquito más una limada con las 100-100 en la parte de la superficie eso me gusta hacer a mí como para rectificar lo que es la zona la zona de la uña de la parte inferior o sea la parte de arriba y para asegurarme que no me queden pocitos ahí ya está limada después de esto vamos a pulirla muy bien hay que pulir, pulir siempre hay que pulir chicas nunca nunca dejen de pulir esas personas que dicen que no hay que pulir las uñas tanto esas personas no sé que piensan pero debemos de pulir para dejar una zona muy 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 bonita y muy este pues libre de rayaduras chicas porque a quien le va a gustar un set rayado verdad después me he hecho sanitizante en las manos para limpiar sacudo muy bien con el el cepillito este que traigo, esta brochita y después de esto voy a pasar a decorar alguna de las uñas las cuales les dejé mostrar a ustedes con este gel que es para transferir foil es con el que yo pego los cristales ya que mucha gente me pregunta con que pego mis cristales pues es con este foil este foil es de la marca de Fantasy Neos lo puedes adquirir en cualquier tienda de uñas donde vendan la marca y si no encuentras este puedes comprar uno solamente que sea para transferir foil o sea para pegar el foil vamos a aplicarlo bien en la base de la uña una capa súper delgada solamente para adherir los cristales recuerden que entre más gel puede que llegue también a reventar el gel o puede que se craquele puesto que muchas veces se seca solamente por la superficie pero por el medio del gel queda húmedo aquí voy a aplicar unos cristales en zona de cutícula de la uña del dedo anular para darle un poquito más de visión a lo que es este diseño recuerden que a mi me gusta mucho con los cristales con los brillitos que se vean bonitos los diseños chicas les quiero dar otro aconsejo y les quiero dar una cosa un tip no sé si se acuerdan del monómero que yo les mostré en el en vivo cuando les estuve recomendando este productos de uñas el monómero ese de la botellita café es con el que estoy trabajando en mis propias manos chicas y no me ha dado ningún tipo de alergia así que pues pendientes a eso la verdad si sirve ya aquí vamos a estar aplicando lo que es el gel para dar finalizado en las otras uñas ya los apliqué vamos a aplicar el gel muy bien es de la marca MC es top gel es para dar finalizado el acrílico y ese es el resultado final de las uñas esculturales que les traje para el día de hoy espero les haya gustado se suscriban al canal comenten reaccionen compartan y dejen su me gusta si el video les gustó si el diseño les gustó entonces pues ese es el diseñito que a mi me gustó bastante traerles a compartir espero que también a ustedes les haya gustado yo pues ya sería todo por mi por el momento me despido yo soy su amigo Dibuneos y nos vemos al próximo video Chaito Valdez 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 Chaito Valdez